El riesgo de exclusión es cada día mayor en nuestro país. El aumento del desempleo ha provocado un aumento del número de hogares sin ningún tipo de ingresos. A este proceso hay que añadir la consolidación de la reducción y el agotamiento de las ayudas de protección social, como la prestación por el desempleo o las rentas mínimas de inserción. A pesar de esta dramática situación, el Gobierno del Partido Popular no solo no ha sido capaz de articular una respuesta, sino todo lo contrario. Desde el mismo momento en que tomaron posesión, el Gobierno de Rajoy ha puesto en marcha una política descontrolada de recortes y ajustes que está provocando el desmantelamiento de los servicios públicos básicos, agravando aún más la situación de muchos ciudadanos. Por todo ello, se propone al Pleno Municipal, uno, expresar nuestro rechazo a los recortes realizados por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para sufragar las redes de servicios sociales comunitarios en el presupuesto de 2012 y presupuesto de 2013. Dos, instar al Gobierno de España a mantener y sostener un sistema público de servicios sociales de nivel primario que permita atender a toda la ciudadanía y dar respuesta a la exigencia de la Constitución española de garantizar una serie de derechos sociales y, por tanto, el ejercicio de la igualdad de oportunidades. Tres, exigir al Gobierno de España que reponga los fondos del Plan Concertado y del Programa de Teleasistencia como mínimo a los niveles de 2011, además de un compromiso financiero estable para garantizar la viabilidad de los servicios sociales básicos. Por tanto, esta moción, que por supuesto apoyaré, es necesaria, pero solo es una solución de urgencia, un amor de grito desesperado a favor de los más débiles, los más desfavorecidos. El problema es otro, más grave y más antiguo, y ese es el que debemos solucionar para que en el futuro esas mociones sean innecesarias. Muchas gracias. Entre las prestaciones del catálogo de servicios que contempla la ley se encuentra la teleasistencia domiciliaria. La retirada a los presupuestos generales del Estado de la partida correspondiente a este concepto es una muestra más de la irresponsabilidad del Gobierno de la Nación. Exigimos al Gobierno de España que, como mínimo, reponga a los niveles de 2011, que a pesar del aumento de los ciudadanos con necesidad de recibir prestaciones no lo solicitan día a día, pero que esos presupuestos vuelvan a las cantidades de 2011. Situaciones que no se han producido en un año, sino que ha sido mucho antes, y sin embargo parece que el que ha gobernado desde 2004 ha sido el Partido Popular. También ustedes dicen que el Gobierno central ha retirado toda la aportación para financiar los servicios sociales de los ayuntamientos. Pues no dicen la verdad. El 31 de diciembre de 2012 se firma el convenio de colaboración entre la Comunidad de Madrid, la Consejería de Asuntos Sociales, y el Ayuntamiento de Fuenlabrada. Pero ustedes, una vez más, mienten y dicen que se han eliminado las ayudas para asistencia domiciliaria y teleasistencia, cosa que no es cierta. De los casi 592.000 euros que aporta la Comunidad de Madrid a este plan, díganos dónde está la eliminación del presupuesto del que ustedes hablan. Es verdad que nosotros gobernamos la crisis, la gobernamos, pero no hicimos lo que están haciendo ustedes. Hablamos de dos cosas. Hablamos del nivel nacional, que es el objeto de esta moción, de eso es de lo que yo he hablado, y a lo que se ha referido el Partido Popular, que no ha entrado en la moción, sino que se ha referido a la situación de Fuenlabrada, y nos ha leído el convenio, que nosotros no sabemos muy bien, y ahora entraré en ello. Por lo tanto, son dos cosas, nivel nacional, nivel regional y local. He de decirle que han cambiado sustancialmente las cantidades. Sustancialmente. Sustancialmente, sobre todo, para nosotros, que tenemos que poner más que la Comunidad de Madrid. ¿Por qué? Porque ha alterado sustancialmente y unilateralmente los porcentajes que cada Administración tiene que poner. Pero sí ha recortado, sí ha recortado la teleasistencia y sí ha recortado la ayuda a domicilio. Y se lo voy a decir que lo ha recortado porque lo ha recortado en los presupuestos de la Comunidad de Madrid. Leáselos. Ustedes, una vez más, no defienden los intereses de los vecinos y vecinas de Fuenlabrada. El tema de la teleasistencia es un convenio del Estado con la Federación Española de Municipios y Provincias, que después se traslada a los ayuntamientos. Y eso se ha visto recortado en 30 millones de euros. Afecta al 50% de los ciudadanos de Fuenlabrada, sobre todo personas mayores y personas dependientes, que era el único sistema de seguridad que tenían.